Y con Mariano, intro caso, vamos a repasar los temas destacados del deporte. Hablar, Mariano, en hockey, en hockey mundial, si se quiere, de Argentina-Holanda, ya es hablar de un clásico. Exactamente, es un clásico por el presente de ambos equipos. Las holandesas que venían de ser campeonas del mundo, también campeonas olímpicas y mejor seleccionado de Europa, y obviamente las Leonas, pero que es un seleccionado que ha cosechado muchísimos títulos en el último tiempo. Hay que decir que este fue el tercer Champions Trophy consecutivo para las Leonas, que vencieron en la final, como decíamos, a Holanda, por 4 a 2. Y que se viene ahora, el desafío próximo, es el mes que viene, a fines de agosto, del 29 al 11 de agosto, en la ciudad de Rosario, el Mundial. Un Mundial muy importante, que obviamente que se perfila a las Leonas como grandes candidatas. Si te parece, podemos ver la llegada de las Leonas al Aeroporto Internacional de Seiza, que brindaron una conferencia de prensa. Después de haber ganado por tercera vez consecutiva el Champions Trophy, las Leonas llegaron al país. Al arribar a Ezeiza, hicieron un balance del campeonato obtenido. Ganar el Rabo en Holanda, 3-0, una final a Holanda, no se vive todos los días. Y lo pudimos hacer, y lo hicimos muy bien, y el Champions, empezamos de menor a mayor. Nosotros sabíamos que habíamos jugado muy bien los dos primeros partidos, pero tal vez no habíamos sido efectivos. Y bueno, el equipo, a través de la solidaridad dentro del campo y afuera, hizo que jugara con mucha convicción. Y que creo que fue un justo ganador del Champions Trophy, que era el torneo más importante en esta gira, ¿no? No cabe duda que el torneo importante para nosotros es la Copa del Mundo acá en Rosario, dentro de 40 días. No el Barrio Nuevo, con 8 tantos, fue la goleadora en Nottingham, y hacedora de un córner corto e implacable. La verdad que muy contenta con el tema personal de ser tan efectiva, pero como dijo Carlos, creo que hay que resaltar que es del equipo, ¿no? El resultado final, no mío solo, sino como dijo él, creo que es fundamental que el equipo se haya manejado así, haya buscado las oportunidades y que se haya hecho posible, pero creo que es en conjunto todo lo que se ha logrado. Elegida como la mejor jugadora del torneo, Luciana Aymar se refirió al cambio generacional dentro del plantel. Más allá que van cambiando las jugadoras, hasta mismo el cuerpo técnico, siempre se queda instalado la parte humana del equipo. Las más grandes son las que encaminan las más chicas y les van transmitiendo un montón de valores. Valores sencillos de llegar puntual a las 8 de la mañana, de entrenarse para jugar una final de la Copa del Mundo, de dejar todo en cada entrenamiento, de ser respetuosa con las más grandes. Creo que hay el esfuerzo, la dedicación, un montón de cosas. El respeto, que es lo más importante. Todo eso hace que uno sea Leona. Y eso queda sustentado a medida que van pasando los años. Me parece que esa es la clave para seguir en los primeros lugares del mundo. El próximo desafío para las Leonas será el Mundial a disputarse en Rosario del 29 al 11 de agosto. Pienso que tenemos un equipo para poder ganar el Mundial. Tanto Holanda, como Australia, como China, muchos también tienen la posibilidad de ganarlo, pero me parece que también hay que llegar bien anímicamente. Nos falta entrenar unas cuantas cosas, pero si estamos bien de la cabeza, se puede ganar. ¡Gan! Se viene el Mundial de Hockey y lo vas a ver a través de la televisión pública en todo el país.